Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuando con este último capítulo del curso de Lime Survey, veremos los servicios que esos ofrecen a sus diferentes clientes. Dentro de los principales servicios que Lime Survey ofrece, y los cuales lo podemos encontrar en limeservice.com, es montar nuestras propias encuestas en la plataforma de ellos, ya que si nosotros no queremos implementar una plataforma completamente en nuestros servidores, podemos utilizar los de ellos. Vemos que tienen servicios para comprar hasta 100 respuestas, 250 respuestas, 500 respuestas, 1000 respuestas, etc. Si tenemos hasta 100 clientes, o hasta 100 personas que vamos a contestar, o sea sin respuestas, nos cuesta solamente 10 dólares. Son 250, 22 dólares. Y así sucesivamente. Es importante destacar que este servicio está alojado directamente a los servidores de ellos. No es viable para una empresa donde tienen más o menos alrededor de 1000 respuestas diarias, ya que sería mucho más económico para esa empresa tener su propia infraestructura o un servidor de Lime Survey interno. Por en cambio, si solamente se van a utilizar 5000 respuestas una sola vez, sería interesante utilizar el servicio de ellos, los cuales obviamente están soportados por plantillas profesionales están soportados por plantillas profesionales, personal profesional, directamente desde Lime Survey, y además de eso, pues cuenta con el soporte directamente de ellos. Además, dentro de la página de Lime Survey.org, vamos a encontrar unos planes que se llaman planes de actualización, planes de actualización, y nos dan ciertas características extras. Ya que si nosotros tenemos implementado nuestro Lime Survey en nuestros servidores, es necesario contar con el soporte de ellos, si no contamos con el personal cualificado para administrar la plataforma. Primero encontramos un plan gratuito, en el cual me actualiza la herramienta o me actualiza Lime Survey solamente seis veces, y durante un mes. Después de ese mes, se acaba el trial o se acaba la prueba. El siguiente plan es un plan de tres meses, el cual consta de 30 actualizaciones, o sea, podemos aplicar hasta 30 actualizaciones a nuestro Lime Survey, y acceso a la versión de soporte extendido de Lime Survey, que en ese preciso momento era 2.06, que es la que directamente utiliza la versión de pago. ¿Por qué? Porque es la más estable que ha salido hasta el momento. Y además de eso, contamos con tres diseños de plantillas adicionales para nuestras encuestas. Sabemos que nosotros contenemos solamente tres diseños, una que llama Ubuntu Orange, una azul oscuro, y una llamada Newspaper, que es la que viene por defecto en nuestra plataforma. Ya contamos con la de seis meses, y con la de doce meses, que cuesta 99 euros por año. Que es muy interesante adquirirla para nuestra herramienta. Además de eso, esas actualizaciones son completamente web. Si ustedes se darán cuenta, cuando hagan sus implementaciones, las actualizaciones son completamente en línea, y no tienen que ingresar en ningún momento a la consola o su servidor para realizar la actualización. Esos son los diferentes servicios que provee Lime Survey en este preciso momento. Los que son Lime Service y los de actualizaciones automáticas. Si nosotros no adquirimos el servicio de actualizaciones automáticas, debemos de tener conocimientos en bases de datos, consola de Linux en lo posible, y obviamente en comandos para copiar o hacer backups de todas las herramientas, para después proceder a descargarlo. Ya que, para actualizarlo, se tendría que descargar nuevamente una versión de Lime Survey. Bueno, no es más. Cualquier duda o pregunta correspondiente a este video, recuerden que lo pueden hacer en los comentarios de este. Además de eso, recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos videos es dándole me gusta, compartiendo los videos y siguiéndonos en las redes sociales. Me despido y nos vemos en un próximo curso. Hasta pronto.